Muchas gracias compañeros. Bueno, los vamos a invitar a vivir una experiencia realmente multisensorial y justamente eso es lo que venimos a visitar. Una sala multisensorial que realmente a cualquier persona le causa mucha sensación, como su nombre lo dice, pero también emociones, también experiencias. Imagínese lo que significa eso para personas que tienen algún trastorno del espectro autista u otras complicaciones en la vida diaria que pueden realmente tener un sustento, un acompañamiento y una ayuda enorme con este tipo de experiencias que por suerte luego de gran experiencia internacional también se están llevando a cabo aquí en nuestro país. Estamos en APRI, estamos con su secretaria general Graciela Reiris para que nos cuente junto con la licenciada y psicóloga Silvia Arroain, licenciada en psicología, de qué se tratan estas salas multisensoriales. Primero las saludo, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros y brindarnos su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por difundir todo este proyecto que está muy bueno para todos. Primero, ¿cómo llega a APRI esta idea justamente de construir esta sala especialmente con este fin? Llega de la mano de Silvia. Silvia ya tenía sus experiencias en Europa, de haber trabajado con esto y haber hecho sus cursos y sus talleres y realmente sentimos la necesidad, ella me la transmitió y yo la recibí, de que teníamos que tener otro tipo de herramientas para los chicos con discapacidad. ¿Te pareció que era ideal entonces para trasladar esta experiencia internacional aquí a nuestro país? Sí, en realidad yo veía que lo que se está trabajando en nuestro país a nivel de discapacidad requería de generar espacios adaptados, instituciones amigables con la temática de la discapacidad. Necesitábamos, lo que decía Loris Malaguzzi, generar espacios amigables, generar lo que le llama el tercer maestro. Vamos a mostrar, para que puedan empezar a vivenciar de lo que estamos hablando, mientras vos nos contás cómo se empieza a construir esta historia. Bueno, mira, en realidad esta es una sala que se trabaja desde los contrastes lumínicos y de color. Esa es la mesa de Loris Malaguzzi, que es un italiano, un pedagogo italiano, que lo que habla es la importancia del manejo de los contrastes. Allí se trabaja, por ejemplo, con hojas, podemos ver las nervaduras, se trabaja con lupa, se puede trabajar los colores primarios y los colores secundarios, formas geométricas. Y básicamente esta sala lo que tiene es la cualidad del manejo de la luz, es decir, poder trabajar con las fluorescencias. En esta sala podemos nosotros tener un panel táctil, en donde se puede trabajar todo lo que tiene que ver con los sonidos, todo lo que tiene que ver con los efectos del looping, es decir, fenómenos de causa y efecto. Se trabaja todo lo que tiene que ver con las temperaturas, lo cálido y lo frío, lo rugoso y lo liso, todo lo que tiene que ver con estimulación a través de lo que es el espacio táctil. Una de las cosas más importantes es la estimulación de los sentidos, de los sentidos a través de las experiencias sensoriales. Esto, por ejemplo, tiene que ver con los contrastes de luz. Entonces yo puedo trabajar acá desde una experiencia de danza, desde una experiencia académica, pedagógica, desde una experiencia terapéutica, ¿verdad? Y, por ejemplo, hace poco hicimos el proceso de metamorfosis de una mariposa, que como tiene que ver con el crecimiento de un estado a otro, de la infancia a la adolescencia, y allí surge esa cartelera, que en realidad es un panel táctil. Y cada niño y cada persona es un mundo. Entonces tú le vas creando un mundo y estamos permanentemente creando material. Estamos recreando material, construyendo material, porque acá no hay nada de esto en Uruguay y requiere de mucho trabajo artesanal. Perfecto, porque no solamente estamos hablando de esta sala, sino de esta otra que estamos observando ahora, que tiene características diferentes. Sí. Esta se llama sala blanca. Es una sala de relajación, es una sala que trabaja todo lo que tiene que ver con lo que yo le llamaría el maternaje, tan necesario en nuestra época. Es decir, todas las líneas son líneas circulares. Todas las líneas de alguna manera llevan a la contención. El pelotero, que en realidad es como un gran útero materno, es decir, que contiene, que resguarda, que protege, que da calma, que da seguridad. Esta sala invita justamente a que las personas puedan encontrarse consigo mismas, encontrarse con lo más bonito de ellas mismas. Nosotros trabajamos con población con trastornos motrices, dentro del espectro autista, personas con baja visión. Y bueno, de alguna manera lo que requerimos son espacios que sean amigables. ¿Cómo se trabaja? ¿Llega la persona con sus propias necesidades, por supuesto? ¿Y de qué forma se lo guía, se lo deja solo en esta sala? ¿Cómo es el trabajo? Mira, primero hacemos un anamnesis con la familia. ¿Qué es un anamnesis? Un anamnesis es una entrevista en donde se reconoce las necesidades del niño, las expectativas de la familia, y se va haciendo un intercambio que tiene que ver con cuáles son las necesidades del niño. A veces son necesidades de estimular los sentidos, a veces no se logran los procesos de aprendizaje, y se requiere hacer un reconocimiento de cuál es el canal sensorial adecuado. ¿Solamente niños? Niños y adultos también, es decir, en realidad nosotros apuntamos a una mirada holística de la vida, es decir, los niños van creciendo y se hacen adolescentes, luego adultos. Nosotros no abandonamos a esa población y siempre estamos acompañándolos. ¿Cuánto tiempo hace que está esta sala acá en APRI? Sí, la inauguramos en julio del 2018. ¿Qué resultado ha tenido? ¿Cuántas personas se acercan? Bueno, tenemos resultados muy favorables, no te creas que se acerca mucha gente, porque realmente no tiene mucha difusión, pero sí hay muchísimos pacientes, además nosotros se lo brindamos también a nuestra propia población, los chicos que vienen aquí a los diferentes cursos, también por supuesto trabajan con Silvia en la sala. Y además tenemos pacientes externos, porque esto funciona así, ¿no? Un poco fue creado para los chicos de la institución, pero también para la comunidad. Por lo tanto, bueno, vienen, es como una sesión de terapia, digamos. Estamos, les cuento, la sede de APRI en Caiguá, 1336 Esquina Millán, el teléfono es el 2-208-2881, para aquellos que quieran informarse acerca de cómo acceder. ¿Cuáles son los beneficios palpables, esos resultados que se pueden ver una vez que se acercan a estas salas multisensoriales? Bueno, se mejora, por ejemplo, las rutinas de trabajo, se mejora la adaptación a los procesos de aprendizaje, porque muchas veces los chicos se niegan a aprender, porque el proceso de aprendizaje a veces no ha sido el adecuado, no se han utilizado las metodologías, que de alguna manera le permitan al chico aprender con gusto, y entonces nosotros trabajamos desde los sentidos, partimos desde los procesos primarios, partimos desde un mundo concreto para entender lo simbólico, y entonces el proceso de aprendizaje pasa a ser una experiencia lúdica, pasa a ser una experiencia sensorial, el aprendizaje pasa a ser algo maravilloso, algo que tú tienes el deseo de adquirir, algo que tú tienes el deseo de tener, y entonces empiezan procesos de aprendizaje naturales, no forzados, ahí entonces empiezas a cambiar el mundo pedagógico del niño, el niño quiere aprender, desea venir, es una experiencia gratificante, placentera, entonces pasa a tener una experiencia de calma y de relajación. Sí, totalmente, además hay que ver en los chiquitos que a veces vienen sin lenguaje, con una discapacidad bien profunda, y hay que verlos como, mediante los sentidos que empiezan a desarrollar, la mirada, la sonrisa, niños que llegan con cabeza agacha, y logran levantar la cabeza y poder mirar a Silvia, y poder mirar a su madre, porque una cosa que es bien importante también, el paciente no entra solo, si requiere de su referente, el referente también va a estar en la sesión. Graciela, Silvia, muchísimas gracias por esta recorrida, por esta experiencia que compartimos con todos, y reiteramos, estamos en Apri, aquí en el Prado, a las dos muchísimas gracias, y a todos aquellos entonces que tengan interés en acercarse a más información, pueden hacerlo aquí en la propia sede, con estas imágenes, volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias!